adicts buenas mis jugadores me han comentado que mis npcs son muy monótonos es decir que parecen no tener personalidad como lo solucionan la primera cosa que es importante es prepararlos asignales a cada uno personalidades nosotros tenemos un vídeo de un taller de cómo crear npcs ahí más o menos doy unos tips y uno de los tips que doy es que le crees una pequeña historia un pequeño background o por lo menos que anotes un tipo de personalidad es muy fácil caer en el npc que no tiene ganas de participar o que no les interesa participar en la vida de los jugadores pero lo cierto que los npcs también están haciendo sus cosas también tienen sus planes y también tiene sus intereses y quieren tienen cosas de lo que sea que esté pasando en el mundo tal vez no son tan ambiciosas como los jugadores como salvar el planeta tal vez simplemente quieren ponerse una panadería pero bueno van a tratar de hacer cosas en pos de conseguir esa panadería así que trata de que tengan eso los jugadores perdón los npcs no se me está hablando de producción es importante eso por parte de los npcs porque si no así se sienten monótonos tratar hay que tratar de que se sean diferentes que tenga que uno sea súper súper extrovertido y hay un montón y otro que sea recallado o uno que sea ambicioso y codicioso y siempre quiera negociar o siempre quiere salir ganando en la charla y los jugadores tengan que hablar con él de alguna manera esa es la idea anotarle rasgos de personalidad y que cada uno tenga información que un límite de información por la cosa que pueden ofrecer no porque no todos van a saber todo todo el tiempo pero te recomiendo ver el vídeo en youtube vaquero en dnd el infierno está debajo de la tierra o es un plano aparte o sea debajo mucho llevo a él no me acuerdo la posición exacta pero es otro plano y que sea otro plano significa que está en otro lado pero lo que sí lo que sí sucede es que a veces yendo a lugares extremos en el mundo de reinos olvidados encontrás portales directos a otros planos por ejemplo por decir algo así y vas al fondo del mar probablemente te encuentres un plano al un portal al plano elemental del agua o por ahí cerca de eso se trata también un poco no si vas a un volcán tal vez hay un un portal en el infierno y vas a la cima de la montaña tal vez hay un portal a él dije las 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 ciudades los portales y así y así así que digamos al ser en otro plano no está ni debajo ni arriba pero sí podés llegar yendo en alguna dirección eso es posible alex practico artes marciales mixtas en la vida real y me gustaría usar una de las técnicas que sé y que no están en el libro para un monje se puede usar nuestro conocimiento de la vida real y usarlos en los personajes si el tema es que probablemente no se traduciría bien a lo que son las mecánicas porque las mecánicas del juego están hechas puntualmente para que no se detenga tanto el roleo o se continúe el juego por eso hay muchos hay muchas cosas digamos cuando vas a atacar con una espada no es siempre digamos la espada cae así y nada más es tipo podés girar la espada o podés hacer una estocada o un golpe mucho más pesado por eso digamos el jugador tiene que meterle el tipo de flavor que quiera a la hora de atacar entiendo digamos que al hacerte marciales mixtas tal vez que ya tenés algún agarre o alguna una forma de sostener a alguien en una llave o el brazo lo que sea para eso están las maniobras de combate y que tal vez te sirvan usarlas de esa manera pero si no está difícil digamos traducir todo lo que lo que puede llegar a ser al sistema de a y de que es en ese sentido es muy muy abierto digamos el ataque un un ataque desarmado es ataque desarmado no sabes porque podés pegarle con el hombro y va a ser el mismo daño tal vez entonces de eso se trata vos vos le pones el estilo que quieras a la hora de pelear carlos en el juego de rol alemán de génesis hay una druga por así decirlo llamada quemazón y la metí al mundo de veron vos crees que sea bueno interesante meter cosas a otros juegos como llamada tulub o vampiro en este caso de génesis a ddd y viceversa si definitivamente creo que en el último vídeo que hicimos o que grabamos hizo una recomendación así que tal vez se pueden se puede entender como una regla con bru pero lo cierto es que hay muchos juegos que tienen reglas para cosas que son muy buenas por ejemplo llamada tulub para para el tema de la cordura está muy buena y si lo querés aplicar en ddd funciona pero hay muchas cosas de otros juegos súper interesantes que se pueden aplicar a los demás y tal vez tengas que modificar una pequeña parte nomás y de repente el juego tuyo se va a convertir en algo nuevo y todos lo van a apreciar todos lo van a apreciar todos van a decir esto es raro esto diferente vamos a ver qué sale así que si yo siempre siempre recomiendo tratar de que el sistema no los estructure como que no sea sólo lo que está en el manual o las reglas homebrew que hicieron en base al manual sino si ven un que se yo por ejemplo tulub dark un juego súper simple si ven algo de ahí de ese sistema que les gusta para aplicar en su partida de que se yo de ratos en las paredes háganlo ya fue la idea es que ustedes tomen control crea las mazmorras teniendo en cuenta las habilidades de los personajes o sea si uno es mago y otro es ladrón o solo te fijas en el nivel yo solo me fijo en el nivel para saber digamos los desafíos que puedo llegar a poner pero mis mazmorras principalmente dependen de la historia que estoy creando a veces a veces en lo general los jugadores deciden si van a entrar o no al dungeon muy probable que lo hagan porque se llaman calabuzos y dragones mazmorras y dragones está en el nombre pero siempre depende de la historia por ejemplo hicimos el dungeon adentro del cuerpo del gigante que estuvo buenísimo la pasamos re bien y nadie de ahí del grupo estaba preparado para estar caminando dentro de un de un pulmón así que sí solo solo el nivel adex como introduces el factor de factor más 18 en la partida escena donde los jugadores se involucran escenarios de gore y violencia y obvio o sexo eso es algo que lo tenés que charlar antes de empezar a jugar chicos miren que en esta partida los planes son estos y una vez que vos estableces tu interés de la partida el resto de los jugadores te va a decir bueno mira esto a mí me interesa esto no me interesa se hace mucho en la sesión 0 cuáles son los límites que cada uno quiere poner en cuanto a lo que son la narrativa por ejemplo tal vez a alguien no le interesa una escena de tortura para nada y es válido entonces la idea es que si esa persona en la sesión 0 establece che chicos miren yo hasta acá esto no me interesa a mí podemos no hacerlo y sí la respuesta es sí no lo hagamos y vamos a jugar rollo y vamos a pasarla bien lo mismo para cualquiera de los otros tópicos que se pueden llegar a generar problemas no solo eso sino que si no hubo una sesión 0 o si hubo una sesión 0 y esto no se dijo pero se llega a rolear algo así y alguien se siente incómodo y lo dice también se tiene que terminar ahí ahora mismo nosotros como que ya sabemos hasta donde llegamos los demás yo sé digamos hasta donde puedo estirar llegó el córdenas esto ya sabemos hasta donde podemos estirar las cosas por ejemplo hasta donde puedo demostrar alguna escena de violencia con el grupo o hasta donde me interesa estirar alguna escena erótica por así decirlo y nadie se va a sentir incómodo lo mismo para ellos yo creo que hay como un respeto general pero para... volviendo a la pregunta estás jugando con un papel volviendo a la pregunta hablalo con el grupo hablalo con el grupo y estate atento si luego de hablarlo a alguien todavía le hace ruido esto o le causa alguna molestia Maestro Trío hay una forma de rolear guardias en D&D sin que sean un estorbo para la parte o sea todo lo divertido que hacen los jugadores es ilegal y a veces da pena que todo les traiga consecuencias pero va a tener un guardia que no le importe su trabajo pero va a tener un guardia que los vea salir de una ventana robando y los ayude o se meta a él después a robar y no tenga problema en hacerlo proba proba vos cambiar la actitud de los guardias hacia lo que hacen los jugadores tal vez o está mal o tal vez consideran que lo que hacen ellos está bien y tratan de ayudarlos desde adentro del sistema no tienen que ser todos igual los guardias no los hagas porque vos como DM te vas a aburrir ahí lo estás diciendo digamos como que todo es ilegal y todo le trae consecuencias a veces no es así los guardias en el fondo son personas son personas que están viviendo ahí en este mundo y tienen su vida tienen su trabajo tienen sus cosas por ejemplo el guardia está patrullando solo solo, solo completamente solo y ve a 5 personas que están escapando de un lugar llenos de sangre y tirando hechizos hacia adentro del lugar puede considerar no atacarlo porque claramente son personas peligrosas y se va a esconder o se va a dar media vuelta y va a ser el que nunca estuvo ahí para no estar involucrado en la situación fijate podés hacer muchas cosas interesantes con los guardias pueden ser divertidos no tienen que ser todos así súper serios y aburridos empezá por esta por la opción de que no le importe su trabajo porque es un guardia que no le importe y después bueno eventualmente vas a llegar a los corruptos que ven a los jugadores robar y les dice bueno mira está robando yo puedo no decir nada por 50 monedas una cosa así y vas viendo eso es todo así que muchísimas gracias por pasar a todos un montón de preguntas un montón de preguntas se sintió genial vamos a dejarlos con el outro y vamos a hacerle reír a alguien así ustedes pueden seguir mirando rol chao y i y i a